Hola amigos de clubes del mundo. Hoy, viajaremos a la mega metrópolis brasileña de Sao Paulo, una gran ciudad que supera ampliamente los 12 millones de habitantes. El Sao Paulo Futebol Clube, fue fundado el 25 de enero de 1930. El 7 de diciembre de 2008, al lograr ganar el Campeonato Brasileño de Serie A, se convirtió en el primer tri campeón consecutivo, y el primer hexacampeón de la liga brasileña. El Sao Paulo, es el club más estructurado de Brasil. Posee la tercera mayor hinchada, con alrededor de 20 millones de seguidores en todo el país, solo por detrás de Flamengo y Corinthians. En su palmares, tiene 22 campeonatos regionales. A nivel internacional, el Sao Paulo es todo un gigante. Conquistó tres Copas de Libertadores de América, en 1992, 1993, y 2005. Este campeón del mundo, al haber ganado dos Copas Intercontinentales, y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, lograda en 2005. El Sao Paulo también ganó una Copa con Mebol en 1994, y que fue el torneo precursor de la actual Copa Sudamericana. En 2012 gana la Copa Sudamericana, y anteriormente, en 1993 y 1994, ya había ganado la Recopa Sudamericana, y una Supercopa Sudamericana en 1993. Todos estos éxitos, hacen que el Sao Paulo se convierta en el club brasileño, que más torneos internacionales oficiales ha ganado en la historia. A esto, hay que sumar el honor, de que el Sao Paulo, sea uno de los pocos clubes de Brasil, que nunca ha descendido a la segunda división, aunque decidió junto a Santos y Corinthians no participar en la edición de 1979, por el excesivo número de equipos. El Estadio Cícero Pompeu de Toledo, también conocido como Estadio Morumbi, es donde el Sao Paulo disputa sus partidos como local. El estadio fue inaugurado en 1960, y tiene una capacidad para 67.400 personas. Morumbi es el tercer estadio más grande de Brasil, solo superado por el Estadio Maracaná, y el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. Los orígenes del Sao Paulo, se remontan a principios del siglo XX, con la fundación en 1900 del club atlético paulistano. En enero de 1930 el paulistano desapareció, pero algunos jugadores del paulistano, y del Das Palmeiras, fundaron en enero de 1930 el Sao Paulo da Floresta. El actual Sao Paulo Futebol Clube, se originó el 16 de diciembre de 1935, tomando el relevo de las glorias y tradiciones de Sao Paulo da Floresta. A principios de 1942, el Sao Paulo, ya era el cuarto club más grande de la ciudad, con 9.983 miembros, pero aún por detrás de clubes, como Palestra Italia, el Corinthians, o el Tiete. En 1942, el Sao Paulo firmaba a uno de los grandes delanteros de la época. A Leonidas da Silva, procedente del Flamengo. Este jugador había sido el máximo goleador del Mundial en 1938. El equipo comandado por Leonidas da Silva, se había convertido en el mejor equipo de Brasil de esa época. En la década de los 40 y 50, llegó a ganar siete, de los 21 campeonatos paulistas, que tiene actualmente. Tras la consecución del campeonato paulista en 1957, no volvió a ser campeón paulista hasta 1970. En 1977, se hizo con su primer campeonato brasileño, tras vencer en la final al Atlético Mineiro, en los penaltis. Volvería a ganar el campeonato brasileño en 1986, al imponerse en la final al Guaraní Futebol Clube. Los 90, y la primera década del milenio, se convirtieron en la época dorada del Sao Paulo. En el Brasileirao de 1991, llegó a la final para enfrentarse con el clube atlético Bragantino, al que superó gracias a un gol de Mario Tilico, ganando su tercer título de campeón brasileño. En 1992 Sao Paulo conseguiría, la que por entonces era su victoria más importante, al ganar su primera Copa Libertadores ante New Wilson Boys de Argentina. Ese mismo año, ganaría su primera Copa Intercontinental, por 2 a 1, ante el potente Barcelona, que era entrenado por Joan Cruyff. En la Recopa Sudamericana de 1993 se enfrentó a Cruzeiro, con quien empató ambos partidos a cero, consiguiendo el título en los penaltis. Consiguen defender su título en la Copa Libertadores de 1993, imponiéndose en la final a la Universidad Católica de Chile. Ese mismo año, vuelven a ganar la Copa Intercontinental, venciendo en una gran final por 3 a 2 al Olímpico de Marsella. En 1994, llega a su tercera final consecutiva en la Libertadores, pero en esta ocasión pierden la final ante el Vélez-Sarsfield. Pero al menos se llevaron la Recopa Sudamericana de 1994, ante el Botafogo. De 1994 hasta 2000, Sao Paulo FC entra en una etapa de transición en la que no consigue títulos importantes. En el nuevo milenio jugaron en el Sao Paulo grandes jugadores, como lo fueron Dkk, Luis Fabiano, Belletti, o Gustavo Neri. Gana su tercera Libertadores, en 2005, al vencer al Atlético Paranaense con un contundente 4 a 0, en el partido de vuelta. Esta victoria le dio la posibilidad de participar en el Copa Mundial de Clubes de la FIFA, nuevo torneo que sustituía a la Copa Intercontinental, y que enfrentaba a los campeones de todos los continentes. En la final gana el Sao Paulo por 1 a 0, al gran Liverpool inglés. Repiten final en la Libertadores de 2006, pero la pierden ante el Sport Club Internacional de Brasil. Como ya comentamos al principio, de 2006 a 2008, el club gana tres veces seguidas la Liga de Brasil, convirtiéndose en el primer club brasileño que lo logra. Los principales rivales del Sao Paulo son Corinthians, Palmeiras y Santos, que son los grandes clubes de la ciudad. El partido con Corinthians es conocido como Clásico Majestoso. No cabe duda, de que el Sao Paulo ha sido uno de los clubes brasileños más destacados, a nivel internacional, y ha sido de los pocos en ganar todas las competiciones internacionales oficiales de la FIFA y la CONMEBOL. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en clubes de mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en clubes del mundo os la contamos.